Buenos días, andamos aquí ya de mañana por Japóncito amigos, hay un enano que aún se demora en comer y es ese niño de allá Los otros dos ya se están alisando para irse a la escuela, yo les estoy por sacar sus mascús amigos Miren, en esta caja tengo metido todos los mascús porque si no lo pongo así, todo se va a la basura amigos, a la basura Y pues estamos con la pequeñita aquí, amigos que no se quiere levantar, hace un frío amigos, ya me estarán viendo pues así toda enchumpada que ando Porque es de verdad, está haciendo mucho mucho frío amigos Ayer terminé de editar el video que había terminado de grabar ayer, hoy empiezo otro vlog más, más no de día entero amigos Hoy grabo, creo yo, hasta el día domingo será Y el próximo que sigue lo voy a grabar de lunes a 30, o sea de lunes 27 o 28 La cosa es que lo voy a grabar hasta el día 30, o sea 3 días más Así que pues vamos a gambatear estas últimas semanas de noviembre para poder continuar, para poder empezar con los vlogs más Y poder editarlos todos los días y que tengan los vlogs ahí al día Ok bebés Bye bye King Bye bye Yo no sé por qué cada vez mi cámara se pone muy clara, no me gusta Y tengo que estar bajándole a cada rato el volumen de la luminosidad Porque se ponen dos y siempre estaba, estuvo en lo normal, no sé qué le pasa O es que los niños me mueven la cámara cuando yo no me doy cuenta porque la cámara estuvo gorda arriba Y yo cuando subo pues varias veces ya los he visto agarrando mis cosas Y pues puede que ese sea el motivo del por cual si me vea con tanta luminosidad Porque son varias las veces en que voy bajándole el volumen Voy a aprovechar amigos también en sacar la ropa Pero antes voy a sacarle al día su... La ropa que se va a poner su chacha del día de hoy ¡Suscríbete al canal! Miren como está que duerme esa loca Me da mucha gracia Bueno, vamos a meterle en el cabal de acá sus cositas que tiene que llevar al nido Aquí le he bajado sus dos cremitas que tengo que echarle nada Este le voy a echar para el popó porque ahí es donde está todo rojo Y este es para todo el cuerpo que está todo resecado Todo reseco Así que ahora sí toca levantarla y cambiarla Ay amigos por acá están todo el mundo celebrando que Japón ganó a Alemania El día de ayer 2 a 1 Y las noticias están pero a full con esta victoria de Japón Aquí tenemos ya el desayuno de la bebé Su yogur, su banana y su pedazo de pan Y su vasito de leche Así que ahora le voy a dar su desayuno Y de ahí mandarla al colegio e irme a trabajar Bueno amigos miren le hice esta tarjetita al día que lo va a colgar ahí en el arbolito de navidad de colegio Hoy día le terminamos de poner algunos puntitos en colores Y bueno Las stickers todos los pegó Lía Yo les estuve indicando más o menos en dónde Este se le escapó, este también se le escapó Pero bueno en fin Y la cosa es que salió bonito Ya me está esperando mi enana aquí a la entrada de la puerta amigos Porque ya nos vamos a dejarla al nido Así que alistarnos bebecito allá Bueno son las 5 y poco en realidad de la tarde Me encuentro con mi Ayari Hola Mi Lía Mi Lía Chang Y pues andamos yéndonos al Costco A comprar arroz Huevo Y creo que eso nomás porque la verdad es que El resto de cosas prefiero yo ir a comprar al Gyo Musupa ¡Cincesa! Se echó a llorar porque quería andar Encima del carrito de las compras del Costco Y pues voy con el enano a ver lo que es el arroz Ah el huevo y lo que no puede faltar amigos el pochito El pechito Para hacer mis carnes chancaditas O mi ají de gallina Sí mi amor Miren ha bajado de precio de 1200 casi 1300 a prácticamente 1000 O sea 25 millones menos Qué bonito Qué bonito Pero es inmenso este de acá Está cómoda Qué hermosa Como para poner acá Acá encima mi televisor Mira Ayari Qué hermosa cómoda ¿no? Qué belleza está este de acá Qué me dicen Me dicen sí, sí o no Está hermoso este de acá Y está solamente a 14.800 yenes Ven que no les miento cuando les digo Que Costco va rebajando los precios Conforme van avanzando los días Ya estamos casi casi cerca de la navidad Bueno, todavía falta un mes Pero ya bajó a menos 2000 yenes esto de acá Miren este de acá Ya lo bajaron de precio Antes estaba a 17 si no me equivoco Y ahora está a 12.800 Miren las flores, las nochebuenas Qué bonito Estos de acá son creo Y están a, estos están a 2000 yenes Qué bonitos estos de acá Y estas de acá están muy bonitos Como para centro de mesa Están hermosísimos Mira qué hermoso Qué belleza me muero Qué lindura amigos Díganme si no está lindo Si no está hermoso 2380 Acá vamos Bueno, voy a llevar ese arroz de 20 kilos 20 kilos está a 4.000 4.690 yenes Buenos días Bueno, andando a desayuno al día Chana amigos Son las 8 y 25 A las 8 y 45 máximo Tengo que salir a viajar Esta princesa Como estoy con mi cámara Siento que la gente me mira Mejor de ropa La verdad es que Esto es lo que incomoda bastante De acá en Japón El sacar tu cámara Y bloguear Hacer vlog En la calle En público Porque te miran De una manera muy rara Bueno amigos No sé por qué Siempre que voy a hacerle a este abuelo Siempre es un caos Un caos O bien falta plata O bien me da Plata demasiado nueva Y no recibe la máquina O bien Las compras no son lo que le esperaba En fin amigos En fin Este es el periódico Ahora tengo que ir a comprarle Pan al abuelo Y tuve que ir a cambiar Plata Así que me fui al alifo Y le compré Este quiquesito A mi enana A mi liacham A la hora que voy a recoger La de Hoikwen Se lo voy a dar a mi loca Y para estas horas Ya ha tenido que haber terminado De lavar Esta de acá Le faltan unos 6 minutos Son Es una lavandería Bien, bien, bien pequeña La verdad Tiene cámaras Estas son las secadoras De ropa Ahí está Está el lado de acá También para poner A lavar ropa Y pues bueno Es bien, bien, bien Bien chiquita Aquí es donde le compras El hace A 50 yenes Y puedes cambiar Las moneditas Para poder meterle A las máquinas Así que pues bueno Hay de todo Hay de todo En las lavanderías Ya en casita amigos Son las 4 y 50 de la tarde Acabo de darle su hallacho A mi niña Para comer Sus galletitas Ricas Amigos No me lo van a creer Pero se están mudando Acá al ladito Al ladito de la casa Todo el día Han estado Muévete Y muévete Ahí Pasando cosas Haciendo bulla Hay unas bicicletotas Unas señores Bicicletotas Ahí afuera Que se las voy a mostrar Más adelante Cuando nadie me vea Yo quisiera tener Estas bicicletas Para irme a trabajar Son con motor Y son dos amigos Esas si resisten bastante Voy a grabarles Desde acá Desde mi balcón Dirán Que chismosa es esa mujer Dirán así Pero miren Miren De ahí nomás Todo lo que Lo que han dejado En cosas ahí Sus 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 cositas Pues no Miren Ahí está La mudanza La mudanza Que todavía no acaba Cajas Muebles Y yo Pues miren A estas horas Ya está anocheciendo Por Japón En un rato más Me voy a caminar Con mi hermana Al parque Buscándole El cargador A la cámara Porque se me quedó Sin batería Y no he grabado Bueno Si he grabado regular Amigos No me puedo quejar Pero tengo que dejarle Cargando para mañana Para poder grabarles Más vlog Mañana quiero irme al Río Quiero grabar ahí También un rato Quiero Necesito un poco de paz Así que Me voy al río temprano Mañana avise Va al deporte También al basquetbol Y pues Nada Mañana También quiero Terminar de acomodar El nacimiento Porque está todo Porque está todo Desacomodado Gracias al día Y ahorita Voy a ponerme A cocinar Amigos Si me da tiempo Hago el nacimiento Y se los dejo Hoy día Aquí Bueno amigos Miren Dejé el nacimiento Acá arriba Del televisor Y creo que ahí Se ve mejor La verdad No va a tener Lucecitas Pero a lo menos Va a tener un lugar Donde no peligre Así como peligro José Creo que ahí se ve Mucho mejor Ahora yo con los enanos Nos vamos a ir Ese gorro de tu papá Nos vamos a ir A caminar Al parque Y vamos a esperar A mi hermana Pero como ya va a demorar Y el uy quiere hacer deporte Pues vamos a ir primero Nosotros Para que él vaya ejercitándose Hasta que llegue Mi hermana Pues no Con mis sobrinos Música 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 Bueno, andamos Bueno Salí un rato a caminar Dije me voy al río con Li e Chan Pero Mi pequeña se quedó dormida Y todavía no llevaba ni media cuadra Así que pues Lo que hice fue darme una vueltita por ahí Por las calles del vecindario Caminando Y de ahí pues Ahora me estoy yendo a la casa la verdad Porque o sea Se quedó dormida Y me da cosa tenerla tanto tiempo En el coche dormida Cuando puede estar en su camita Durmiendo de lo más tranquila Porque ya no está lloviendo Como ven el clima está muy tranquilo O sea Está todo nublado Y pues bueno amigos Así acabó mi día Sábado Con mi paseo de la tarde Un poco arruinado Pero en fin Los enanos nos están en el En el Kodomo Nunca senta Rui con sus amigos Y pues eso es todo Lo que se hizo el día de hoy Ya mañana descanso Me doy un descansito Hoy día He avanzado mucho en casa He editado también video para el canal Y Pues ya mañana me toca descanso Para el lunes empezar de nuevo Con fuerza amigos Y pues nada Nos vemos en el siguiente videito amigos Bye bye